Algunas personas odian la changua porque da mucho asco Leche y cilantro juntos, como que no pegan Y menos si la rematas con un huevo Pero ¿saben qué da más asco? El acoso Sí, ahora que tengo su atención, no vamos a hablar de la changua Vamos a hablar de esto ¿Están viendo ahorita en mi voz? Saludos a todos Muy bien, muy bien Un gusto Un gusto Ya, vete Tipo, yo vengo con mis amigas Te noté ya No te conozco y me da pena Sigue siguiendo Creo que se pueden dar cuenta que literalmente esto es lo que las mujeres tenemos que vivir día con día Un contexto rápido de la situación Quien está en este video es Ari Gameplays Una streamer muy popular de habla hispana Que ganó mucha popularidad en Twitch, una plataforma de streaming Pero después fue ganando mucha fuerza en distintas plataformas que habitamos en internet Y actualmente es una figura pública Y lo que pasa en este video es que mientras ella estaba en un en vivo Hablando con su comunidad desde una playa de Cancún Pues se acerca a un tipo como con la excusa de ser un seguidor Pero resulta en una situación muy incómoda El man irrumpe en su espacio y aunque ella se lo pide amablemente El man no se va y logra incomodarla con su actitud Y sí, además el man está borracho A raíz de esto en internet las mujeres nos hemos sentido identificadas por varias razones La primera es claramente el acoso Muchas personas consideran que el man no fue irrespetuoso Que como no le dijo nada explícito o subido de tono Ya por eso no es acoso Y es una aclaración que hay que hacer Entonces para que sea comprensible les voy a dar un ejemplo Imagine que está usted en su hora del almuerzo en un restaurante Y está esperando que le sirvan su comida De repente llega alguien y se sienta junto a usted en la misma mesa Es alguien que usted no conoce y a quien no ha invitado Puede que esta persona no haga nada malo No le está robando la comida ni está haciendo grosera Simplemente está ahí sentada Pero usted ocupaba ese lugar originalmente Entonces le pide con amabilidad que se retire Pues usted prefiere almorzar solo o está esperando a alguien Y aún así esa persona no se va Eso es acoso Y sí, hay muchos tipos de acoso Sexual, escolar, laboral, digital Y todos ocurren de diferentes formas En diferentes escalas y en diferentes espacios Pero tienen en común el hecho de incomodar Hacerle difícil la vida a quien lo sufre Es humillante y atenta contra la dignidad de las personas Y en situaciones constantes El acoso es desgastante Puede afectar física y mentalmente Miren, el acoso que vivimos las mujeres Se traduce a situaciones como esta Casi que a diario Por no decir que pasa todos los días Y pasa en todos los espacios que frecuentamos En el colegio, en la universidad, el trabajo, la calle El transporte público e incluso en internet Y no es solo que alguien nos chifle O se le salga un piropo de muy mal gusto Muchas veces el acoso se puede traducir a esto A que invadan tu espacio personal A que vayas caminando y de repente Un tipo se acerque demasiado A que un extraño no te quite la mirada de encima Ay, pero es que si la miran tanto es porque está muy bonita Ahora resulta que mirar a alguien es un delito Pues no, mirar a alguien no es un delito Pero es sumamente incómodo Y como las mujeres no leemos mentes Y no sabemos con qué intención viene esa mirada Pues nos genera muchísima intranquilidad ¿Será que esa persona me quiere robar? ¿Me quiere hacer algo? Y ahora imaginen que esto pasa con mucha frecuencia Desde que salimos hasta que volvemos Y a veces pasa incluso en nuestras mismas casas Entonces muchas mujeres no tienen ni siquiera un lugar seguro Al cual volver y reponerse Es una jornada completa de vivir en paranoia Y ahora viene la segunda cuestión ¿Por qué si nos incomoda tanto el acoso A veces terminamos sonriendo O simplemente nos quedamos calladas? Así como le pasó a Aria en su transmisión Se nota como a pesar de la incomodidad que ella siente Sonríe y lleva a la situación Como con la mayor calma que puede tener Pero pues por si no lo sabían La risa en muchas ocasiones es una respuesta nerviosa Y a las mujeres por la forma en como se nos ha criado Y se nos ha educado para actuar en sociedad Se nos ha pedido su misión Algo no te gusta Sonríes y te aguantas Algo te duele Sonríes y te aguantas Y nos han mentido diciéndonos que eso es ser una mujer fuerte Pero en realidad es su misión Porque no estamos expresando lo que realmente sentimos Solo nos tragamos todo este malestar Nosotras también nos enfadamos También maldecimos Decimos groserías Pero se nos ha dicho que eso no es de mujeres Porque una mujer que habla fuerte y dice groserías Es un marimacho, un camionero Porque aquella que habla fuerte y se enoja Es automáticamente una histérica o una loca Y esta respuesta que tenemos automatizada De sonreír en estas situaciones A pesar de sentirnos sumamente incómodas O incluso en peligro Pues nos ha hecho mucho daño Pero ojo Aquí no les vamos a decir Cómo se debería o no se debería actuar Ante una situación de acoso Y por eso vamos al tercer punto ¿Cómo sí o cómo no se debe reaccionar al acoso? Miren, en los comentarios de este video Muchas personas aseguran que si Ari no fuera mexicana Sino que fuera, no sé, argentina o colombiana Seguramente le hubieran metido mil madrazos al tipo Y ya Y con eso se le saca de encima Pero esto es falso Porque la respuesta que damos al acoso Primero, no obedece a la nacionalidad Es más En muchas ocasiones Ni siquiera obedece a nuestros propios pensamientos De hecho Esto lo que demuestra Es que el acoso está en todas partes del mundo Y que lo vivimos a diario Miren A veces decimos Si yo estuviera en esta situación Yo actuaría de X o Y forma Y esto a la final no ocurre Porque ninguna de nosotras sabe realmente Cómo va a reaccionar en una de estas situaciones En la realidad Es que el mundo es tan hostil Que muchas de nosotras planeamos Cómo va a ser nuestra reacción En un caso de acoso Como sabemos que esto puede pasar hoy O mañana Podemos llegar a decir A la próxima yo grito A la próxima me defiendo Pero esto es solo una respuesta A esa angustia y paranoia en la que vivimos No podemos juzgar a una mujer Que en una situación de acoso Se quedó pasmada o en shock Y no tendríamos por qué estar pensando En nuestra respuesta Porque finalmente Esto es una situación Que se escapa de nuestro control Y esto es algo que vemos mucho Cuando hay denuncias de acoso sexual ¿Por qué no se quejó? ¿Por qué no puso resistencia Si no quería? Es muy insensible Decirle a una mujer Cómo sí o cómo no Debería reaccionar En determinada situación Sé que muchos lo hemos hecho Y deberíamos replantearlo Dejar de echarle cabeza Nuestra posible reacción En un caso de acoso Porque la problemática en sí Es la existencia del acoso Y por ende De los acosadores Entonces mejor preguntarnos ¿Cómo los espacios que habitamos Podrían ser más seguros Para nosotras? ¿Cómo es que la sociedad Ha justificado estas violencias? ¿Qué hacer con los acosadores? Y por eso Pasamos al cuarto punto Como el acosador De Ari Gameplays Estaba borracho Pues ya Todo quedó resuelto Es un borracho Y no se le hace caso Miren El alcohol ha servido Para justificar el comportamiento De los hombres Y juzgar de las mujeres Pasa la transmisión de Ari Y pasa en casos De acoso o abuso sexual Pero debemos grabarnos Esto en la cabeza No El alcohol No es una excusa Ni te redime De ser un acosador O un abusador Y las mujeres No tenemos por qué Soportar esto Punto No hay nada más que decir Para justificar las agresiones Por las que las mujeres Pasamos a diario Se han utilizado Mil excusas Que el man estaba bromeando Que estaba borracho Que nosotras lo suscitamos Por la ropa que usamos Que nosotras lo insinuamos O lo buscamos Y tal cual Podemos evidenciar Esto en la reacción Que han tenido las personas En esta situación específica En internet Por eso No está de más recordarles Que no importa Cómo estemos vestidas Si salimos en falta O sudadera O tenis o tacones Si estamos en la playa Cubiertas de pies a cabeza O en un bikini Nada justifica el acoso